Alberto Padilla, un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí, le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa, estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, en los controles técnicos, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Vamos a iniciar informándole algo que estuvimos adelantándole en la jornada anterior, ya se veía venir y este día se concretó, y es que España anunció que retiró, de manera permanente a su embajador en Argentina, lo que por supuesto que aumenta de manera precipitosa el conflicto diplomático entre las dos naciones de Argentina y de España. ¿Por qué? Bueno, pues todo por unas declaraciones críticas de Javier Milei, a las cuales ya nos tiene acostumbrados Javier Milei, pero ahora no solamente es que hizo las críticas contra, bueno, primero que nada que hizo las críticas, sino que fue a España, fue a Madrid, y en Madrid, este presidente Milei, que fue a una reunión con el partido, con el partido Vox, que es el partido opositor del actual gobierno de España, el actual gobierno de España es un gobierno socialista, el partido Vox es un partido de ultraderecha, y invitó a Javier Milei a su reunión, a un mitin que tenían, Javier Milei cruza el océano, va para allá, se reúne en Madrid con los opositores de Pedro Sánchez, y ahí en Madrid, en tierra de Pedro Sánchez, en su país, en su casa prácticamente, le critica al que evidentemente era un tema sumamente sensible, puesto que el propio Pedro Sánchez había hecho y reaccionado de una manera que nunca antes Pedro Sánchez había reaccionado, y que pocas veces se ve como reacciona un político, y solamente sucedió cuando le criticaron una cosa muy particular, que era precisamente a su esposa. Y va Javier Milei a Madrid, y como presidente de Argentina, en una reunión con los opositores del partido Vox, Javier Milei critica a la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Begoña Gómez, de nombre ella, la cual, todo esto comenzó por una investigación por corrupción impulsada por el partido Vox, y que fue arropada, esta investigación, por quienquiera que apoye al partido Vox, que bastante lo apoyan, pero que los propios fiscales, la justicia de España, los propios fiscales, han dicho que no tiene mérito ninguna acusación formal, puesto que no hay pruebas, y que ellos no tienen, los fiscales, material suficiente como para levantar una investigación formal sobre ella. Aún así, un juez, por su propia independencia, y albedrío, decidió hacer esta investigación, cuando los fiscales dijeron que no había material para ella. Pero bueno, claramente tiene muchísimo de elemento político, clarísimamente. Pero bueno, la cosa es que fue Javier Milei a Madrid, y ahí en Madrid le dijo a la esposa de Pedro Sánchez corrupta durante un mitin con Vox. Y, pues bueno, esto ya el gobierno de España alcanzó a advertir, le advirtió al gobierno de Argentina, le advirtió a Javier Milei que iban a romper relaciones diplomáticas si Javier Milei no se disculpaba. Y Javier Milei dijo que no se disculpaba, y entonces aquí está la decisión de sacar de manera permanente a la embajadora español en Argentina. En este pleito que, como lo dije en la emisión anterior, la del lunes, es un pleito francamente gratis. Yo le mencioné y lo voy a reiterar aquí, Javier Milei es alguien que apoyo y admiro por lo que apoyo y admiro por las mismas razones que los argentinos, bueno, airenses iba a decir yo, que los argentinos lo apoyan y lo admiran. A él lo trajeron, a Javier Milei lo trajeron para hacer cambios económicos, para darle la vuelta al país y parece ser que lo está haciendo. Y hasta ahí Javier Milei se merece absolutamente todo el apoyo. Los propios argentinos lo están apoyando a que haga las duras, muy duras reformas económicas que esté realizando y que se necesitan para darle la vuelta a ese país. Y los argentinos lo están apoyando y por supuesto que yo también. ¿Sí? Ahora, como lo dije, en casos de presidentes populistas, payasoides incluso, mediocómicos, como son el caso de Gustavo Petro en Colombia y como son el caso de Andrés Manuel López Obrador en México y por supuesto Nicolás Maduro en Perú que como diría Jaime y Bailey son los tres chiflados y ellos criticando abiertamente a Javier Milei Javier Milei tiene todo el derecho de criticarlos de regreso y y específicamente López Obrador totalmente Nicolás Maduro pero también Gustavo Petro se merece cualquier descalificativo que Javier Milei pueda decir en contra de ellos se lo merece en primer lugar porque ellos han criticado a Javier Milei en el caso de López Obrador ha criticado incluso hasta el pueblo de Buenos Aires por haber votado por Javier Milei así es que eso sí se lo merece ¿sí? Pedro Sánchez no ha dicho nada en contra de Javier Milei Pedro Sánchez es un demócrata es un demócrata y finalmente Pedro Sánchez no es diferente que cualquier otro típico presidente izquierdoso socialistoide de Europa esa es la historia de Europa de toda Europa no nada más del sur y esa es la manera en la que el socialismo de centro izquierda que ese es el centro izquierda socialista ha traído bastante popularidad bastante prosperidad a Europa diría yo bastante francamente es digno de admiración es más es más la España de Pedro Sánchez desde el COVID-19 para acá la España de Pedro Sánchez ha sido la economía más resistente y resiliente de Europa punto la que menos ha sufrido la que no cayó en recesión y la que más ha crecido eso es por un lado por otro lado entonces francamente que Vox se meta en pleitos públicos y ya me corrupta la esposa de Pedro Sánchez ok es asunto de Vox es asunto de otros españoles y es política interna de España el que venga el presidente de Argentina a meterse con estas cosas no tiene absolutamente ningún mérito ni ninguna razón de ser porque de nuevo hay una distancia gigantesca total entre Pedro Sánchez y Nicolás Maduro Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador hay una distancia absolutamente abismal eso es por un lado por otro lado Argentina entre muchas otras cosas lo que necesita es inversión extranjera España es uno de los principales inversionistas extranjeros en Argentina ¿a qué viene el pleito con España? no tiene ninguna razón de ser no tiene absolutamente ninguna razón de ser no tenía ni siquiera razón de ser la visita de mi ley con Vox ya en sí misma esa ya era una provocación al gobierno de Madrid y luego encima criticar a la esposa del presidente cuando claramente es algo político porque los propios fiscales han dicho que no hay material para levantarle una investigación ¿cuál es la necesidad? ¿cuál es la necesidad de Javier Milley? es que no la hay fue a comerse una bronca gratis fue a meterse en un pleito y ahora rompió relaciones con uno de los países que es el principal inversionista ahora y que en teoría debería de ser en el futuro sobre Argentina que tantas inversiones Argentina necesita entonces Javier Milley necesita tranquilizarse y concentrarse en lo que lo eligieron o para lo que lo eligieron los argentinos los argentinos no lo eligieron para irse a pelear con España para nada es más tampoco lo eligieron para irse a pelear con Gustavo Petro ni con López Obrador bien haría bastante haría Javier Milley en olvidarse a mí me parece que está concentrándose e invirtiendo demasiado tiempo y esfuerzo en este tipo de estupideces de estar dando declaraciones ahí fue a España una reunión con Vox cuando pudo haber aprovechado una reunión de Gabinete Económico para ver de qué manera todavía mejoraban más la situación en Argentina pero está distrayendo tiempo recursos de todo tipo horas hombre etcétera para irse a meter en pleitos que no tiene ningún sentido meterse y mucho menos con un país no solamente amigo sino inversionista si fuera y se metiera en pleitos con Sudáfrica adelante si fuera y se metiera en pleitos con Malasia adelante pero no con España y mucho menos un pleito gratis Javier Milei se le está pasando la mano con este asunto de las declaraciones a micrófono abierto declaraciones bombásticas y espectaculares bombásticas y espectaculares deberían de ser las decisiones y reformas económicas sobre Argentina lo demás está empezando a divagar francamente eso es lo que está haciendo Javier Milei está empezando a divagar y eso es una mala señal y de nuevo se metió en bronca no con alguien muy pederoso etcétera no yo no voy a decir eso no con alguien muy amigo con un gran inversionista lo que necesita Argentina en este momento es inversión no irse a pelear con los inversionistas precisamente y bueno ahí lo tiene usted hay que decir en otras noticias que la agencia de refugiados de las Naciones Unidas en Gaza dijo que suspendió la distribución de ayuda humanitaria en la parte sur de Gaza que es en la ciudad de Rafá citando la falta de provisiones y los riesgos en seguridad esta agencia de las Naciones Unidas para la ayuda de Palestina dijo que no le fue posible transportarse a su personal a su centro de distribución dentro de Gaza por concepto de las operaciones militares de Israel así como citó los cierres e interrupciones en dos cruces fronterizos entre Rafá y Egipto y el cruce fronterizo de Karem Shalom que es entre Rafá y Israel y todo esto ha hecho interrumpir el flujo de ayuda humanitaria adicionalmente las Naciones Unidas informaron que no han recibido ayuda por segundo día consecutivo por parte del muelle flotante que Estados Unidos construyó e inauguró la semana pasada todo esto en un contexto en el que desde hace tiempo se ha venido advirtiendo de hambruna entre la población civil de Gaza por otra parte el gobierno de los Estados Unidos dijo que trabajará con el congreso del país para encontrar una respuesta apropiada a la decisión del fiscal principal de la corte criminal internacional que emitió órdenes de arresto en contra del primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu y de su ministro de defensa dijo Anthony Blinken el secretario de Estado de los Estados Unidos que esta respuesta pudiera incluir sanciones sanciones que en este momento francamente no le hacen absolutamente a nadie como hemos visto desde Cuba vienen aplicando sanciones y mire usted pero bueno en fin Estados Unidos todavía piensa que las sanciones hacen algo bien hay que decir que el fiscal de la corte internacional criminal al mismo tiempo emitió órdenes de arresto en contra de los líderes de jamás a las dos partes está persiguiendo por igual a esto la administración Biden calificó el presidente de hecho el presidente Joe Biden mismo calificó a esta doble emisión de órdenes de arresto como escandalosa e indignante y que no hay simplemente lugar a equiparar a Israel con jamás no con Palestina con jamás hay que hacer esa aclaración pero si dijo Joe Biden que simplemente jamás y Israel no son equiparables de la manera en que los hizo equiparables la corte criminal internacional bien seguramente usted ya se enteró de que un avión de Singapur Airlines encontró severa turbulencia a mitad de vuelo entre Londres y Singapur tuvo que aterrizar de emergencia en Bangkok Tailandia hubo muchos heridos y un muerto por esta severa turbulencia bueno se informó que este fallecido un hombre británico de 73 años de edad todo parece indicar que murió de causas naturales es decir de un ataque cardíaco seguramente vaya fue después del evento así es que fue por el susto 71 pasajeros y tripulación requirieron de tratamiento médico seis de ellos con heridas de gravedad pasajeros de este avión le dijeron a la BBC de Londres que el avión se desplomó de manera repentina un oficial dijo que la cabina era un desastre mire esto ya se lo he dicho yo como piloto que soy efectivamente en los aviones que yo vuelo son aviones pequeños a mí nunca me ha tocado una turbulencia de ese tipo en un avión grande nunca pero sí en aviones pequeños pero el punto es que las turbulencias en aire claro existen esta fue turbulencia en aire claro la turbulencia en aire claro existe una prueba de que los aviones son hiper resistentes a las turbulencias ahí está el avión no le ha pasado absolutamente nada todo por dentro se fue por los cielos literalmente pero el avión íntegro así es que ese no es el problema el problema no es que el avión se vaya a romper no es eso no se rompió este avión no se rompió cuando menos por fuera se rompió por dentro y usted sabe por qué se rompió por dentro usted sabe por qué se rompió por dentro por la gente pasajeros y tripulación sobre cargos que no tenían puesto su cinturón de seguridad y salieron volando por los aires y se estrellaron en el techo interno del avión y por eso fueron sí bueno y esta es la importancia esta es la importancia cuando usted en el avión le dice mientras permanezca sentado a broche de cinturón de seguridad haga caso porque sí sirve sí sirve porque las turbulencias se dan y se dan fuertes tan fuerte que la gente sale volando de su asiento y pega en el techo arriba y ahí es donde pega y caen todos los paneles abajo si toda la gente en ese vuelo hubiera estado amarrada con su cinturón de seguridad a la cabina no le hubiera pasado nada le pasó ahí están las fotografías le pasó por los golpes que la gente dio en el techo y rompió los paneles y los paneles cayeron por eso fue y eventualmente los carritos de servicio también y etcétera entonces mi recomendación y es seria es mientras esté sentado con el cinturón abrochado no tiene que ser ajustado simplemente abrochado porque estas cosas pasan y cuando pasan sale uno volando literalmente y bueno ahí lo tiene usted hay que decir que eh Nestlé la más grande compañía alimenticia del mundo dijo que comenzará a vender pizzas y otros platos diseñados para gente que está tomando las medicinas para bajar de peso estos platillos nuevos serán enriquecidos con proteína con hierro y con calcio y cada uno tendrá un costo de cinco dólares este tipo de medicinas contra la obesidad como son Osempic y Wegovy eliminan el apetito y muy seguido causa que los usuarios eliminen músculo también junto con la grasa así es que ahí lo tiene usted estos productos son exclusivamente para gente que está en tratamiento con estas medicinas mencionarle que en Taiwán se desataron protestas callejeras después de que la oposición que es amigable a China comenzó a exigir un aumento del escrutinio sobre el nuevo presidente tan nuevo que tomó posesión el lunes el domingo Lai Chintén este partido que es el partido Kumitang quiere obligar a Lai Chintén a que se dirija al parlamento cada año y también quiere que los oficiales del gobierno a los cuales se les haya descubierto que mintieron al parlamento que sean encarcelados y bueno por supuesto que los críticos a esto dicen que este tipo de medidas limitarán al señor Lai a gobernar de manera efectiva porque resulta que hay quien en Taiwán quiere acercarse a China las empresas gigantes chinas tecnológicas Alibaba y Baidu anunciaron un recorte de precios de los productos y servicios mejor dicho que cobran a las compañías por usar sus modelos de lenguaje sus grandes modelos de lenguaje Alibaba dijo que hará una disminución de precios de hasta el 97% mientras que Baidu dijo que hará algunos de estos modelos disponibles a los negocios gratis estas medidas se dan en medio de una mucho más amplia guerra de precios en el sector de computación en la nube de China de la cual por supuesto ambos jugadores son de los más grandes ahí tiene usted eso hay que mencionarle que Walmart fíjese esta nota la semana pasada Walmart que es la más grande empresa comercial del mundo reportó sus resultados al primer trimestre del año reportó que sus ventas se aumentaron por 3,8% en mismas tiendas o en tiendas que ya llevan abiertas por más de un año y que también hubo un disparo en sus ventas en sus ventas de comercio electrónico pero fíjese uno diría que Walmart bueno de hecho la principal fuente de ingresos fíjese la principal fuente de ingresos de Walmart y ese es su negocio principal es comercial sobre todo de tiendas comerciales y ha hecho ganándose avances en comercio electrónico para meterse en los terrenos de Amazon y ha tenido buen éxito ahí lo ha podido hacer bien pero más recientemente los analistas han estado descubriendo una fuente de ingresos alterna de Walmart la cual es la más rentable para Walmart una cosa es la rentabilidad y otra cosa es de dónde te vienen tus ingresos cuál es tu parte más rentable y esta parte es una parte bastante sorpresiva viniendo bueno a primera vista viniendo de una comercial como es Walmart y es la publicidad Walmart tiene una división de publicidad vende anuncios cómo es esto posible pero primero que nada déjame le digo que los ingresos por publicidad de Walmart crecieron el año pasado 28% y tuvo ingresos en este concepto por 3.400 millones de dólares no es ningún divisioncita chiquita para nada los ingresos alcanzaron 3.400 millones de dólares y crecieron el año pasado 28% que es muchísimo tal vez no para Walmart que es una re gigante pero es un negocio de publicidad de 3.400 millones de dólares y de nuevo los márgenes en la publicidad son mucho mucho más gordos que los márgenes vendiendo abarrotes en las tiendas y por supuesto que llevan una desproporción estos márgenes en la rentabilidad total de la empresa por eso es que los analistas se están fijando en esa división de 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 advertising de Walmart hay que decir que un estimado de un analista dice que los anuncios que vendió el año pasado significaron el 7.5% de los ingresos de Walmart antes de intereses y de impuestos y para el 2026 pudieran representar el 13% ¿sí? ahora Amazon si es una empresa de publicidad no se sabía que Walmart lo era pero si Walmart está en terrenos de Amazon y viceversa entonces ¿por qué no Walmart se iba a meter a la publicidad? ¿no? entonces la operación de advertising de Walmart es mucho más pequeña que la de Amazon la cual está mucho más avanzada en el comercio electrónico y también en el video streaming Amazon tiene Amazon el video streaming Walmart no tiene eso pero Walmart tiene una ventaja muy muy grande que no tiene Amazon que es la guerra terrestre Walmart tiene invadido la tierra con soldados literalmente ¿sí? porque tiene 10.000 tiendas físicas y ahí los que compran publicidad pueden comprar acceso a los clientes en estas tiendas con anuncios de letreros así letreros físicos literalmente con pantallas de televisión una pantalla con anuncios literalmente con un cliente cautivo con una clientela cautivo y también notablemente con el sonido con el radio con la música radio Walmart que está transmitiéndose en cada una de las 10.000 tiendas y ahí también se venden anuncios de tal manera que la próxima vez que un cliente que usted alguien vaya por Walmart a comprar productos sepa que ese cliente también es un producto para Walmart y lo vende caro vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 radio tenés todas las de ganar con Transcomer puesto de bolsa de comercio empezá a invertir en el pitazo inicial y ganá el juego de las inversiones en bienes raíces con Transcomer tenés el gane asegurado Transcomer puesto de bolsa de comercio construyamos juntos su futuro somos expertos en eso seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla gracias por continuar con nosotros el viernes de la semana pasada es decir hace 4 días nada más en una noticia que me parece a mí que en este lado del planeta no se cubrió demasiado no se prestó gran atención las autoridades económicas de China anunciaron una una gran reforma importante para tratar de solucionar el gravísimo problema en el sector de vivienda de China porque cada vez se ha llegado a ver aquí se lo hemos informado la China es el único país del mundo que no sufrió un rebote económico después de los encierros por el COVID-19 todos los países sufrieron un rebote económico después de la depresión China permaneció deprimida y gran parte del problema es su sector de construcción de viviendas que llegó a representar hasta el 30% de toda la economía de China y ese sector está en tremendos tremendos problemas y cada vez existe más la certidumbre y la certeza de que este sector es lo que está en gran medida lastrando al resto de la economía y entonces desde hace tiempo los analistas estaban esperando a ver qué iba a hacer China con ese sector el viernes anunciaron ciertamente las más importantes medidas de rescate y de reforma y de para arreglar este sector que se ha anunciado hasta este momento pareciera y esta es la primera pregunta que le voy a hacer a nuestro analista del día de hoy pareciera que van por el buen camino la pregunta es si es suficiente está con nosotros Axel Martínez Betanzos él es licenciado en relaciones internacionales y es experto en geopolítica y director de difusión científica en la red de estudios globales Atlas Polaris y es experto en estos temas Axel muchísimas gracias por estar con nosotros muy buenas tardes Alberto muchas gracias un saludo aquí a tu auditorio gracias a ver primero que nada tú nos puedes poner en contexto cuál es el problema y cuál es su origen tan grande en China este de los problemas del mercado de la industria de la vivienda muy bien ¿dónde podemos encontrar estos primeros antecedentes? a finales de los años ochenta el gobierno chino comienza a generar una serie de políticas internas para incentivar la construcción de espacios de vivienda para los años noventa privatiza este sector y permite que empresas de capital privada tengan una participación esto pues genera un boom debido al alto nivel de migración de las zonas rurales a las grandes ciudades que estaban industrializando en esos años dentro de la zona de China y que bueno para los años dos miles pues esto empieza a catapultar todo un sector tanto financiero como de inversiones así como de infraestructura una gran cantidad de empleos como tú comentas el sector inmobiliario llegó a ser una cuarta parte del PIB nacional de China ¿qué fue lo que empezó a pasar? en los años dos miles bueno las inmobiliarias lo que hacían era vendían departamentos vendían esta parte de edificios estos pisos pero así como los vendían cuando había pagos anticipados no los invertían en terminar de construir estos departamentos sino que lo que hacían era ir y comprar otros terrenos y así sucesivamente esta dinámica en un primer principio pues no venía a afectar a ningún área ya que incluso beneficiaba a los municipios y a las regiones que vendían estos terrenos que licitaban estos terrenos y cambiaban el uso de suelo etcétera etcétera pero con la crisis de 2008 esto empezó a cambiar porque las personas que adquirían estos departamentos en un prepago que eran prepagos de alto nivel o sea eran casi el 50% del departamento ya se estaba pagando dejaron de estar inyectando activos ¿y esto qué generó? bueno que las empresas ese dinero que debían haber ocupado para terminar de construir los apartamentos seguían comprando terrenos y seguían haciendo otros proyectos y entonces cuando ya se acabó este flujo de dinero pues entonces ¿qué pasó? pues se acabó este negocio ¿por qué? porque los departamentos no estaban terminados la gente dejó de pagar y por consiguiente las inmobiliarias empezaron a endeudarse empezaron a generar y solicitaron una serie de préstamos ante diferentes instancias para poder terminar estos proyectos pero ¿qué pasó ahí? los precios ya se habían inflado los precios de las materias primas el mercado ya estaba igual en una crisis financiera y pues esto fue afectando en gran medida por ejemplo empresas como Evergrande ¿no? a Contrigarde que es una de las principales empresas inmobiliarias de China que tenían más de 300 proyectos inmobiliarios y de los cuales pues muchos de estos han quedado sin terminar por eso mismo la gente empezó a dejar de pagar sus hipotecas generaron un aspecto de movilización social que también el mismo gobierno China en un primer momento pues reprimió pero que actualmente pues al ser ya un problema a escala nacional pues ha tenido que enfrentar pues a través de este tipo de medidas ¿no? para poder contrarrestar un problema así bien y ahora entonces la siguiente pregunta que era la que tenía también en la presentación finalmente porque digamos que había mucha expectación no diría que yo yo no diría que se tardó el gobierno pero sí finalmente había creado mucha expectación el gobierno presenta su gran plan de reforma y salvamento de este sector con una serie de amplias medidas las cuales y yo te voy a preguntar si tú estás de acuerdo suena ampliamente aceptado por los analistas que van en el buen camino pero que se quedaron muy cortas sobre todo porque no alcanzaron no alcanzan a dimensionar la verdadera dimensión valga la redundancia del problema es decir que le falta mucho más dinero todavía de lo que es verdaderamente este problema ¿es cierto esto? ¿tú estás de acuerdo con esto? Bueno por ejemplo China ha tratado de hacer las cosas muy diferentes a la crisis inmobiliaria que hubo en Estados Unidos si bien es cierto no está rescatando del todo a las empresas inmobiliarias lo que está haciendo es buscando uno que estos proyectos que estos sueños llamémoslo así de todos estos ciudadanos chinos que compraron un departamento para poder tener acceso a su derecho de vivienda pues sean cumplidos entonces ¿qué es lo que hizo el Banco Central de China? va a inyectar un billón de yuanes alrededor de ciento o treinta y ocho mil millones de dólares a sector inmobiliario ¿para qué? para que este sector pues termine de construir estos departamentos estas unidades habitacionales y con esto se garantice el derecho a vivienda así mismo va a reformar sus tasas de referencia de interés con esto genera una política fiscal de atracción ¿para qué? pasa de las personas que van a comprar su primer departamento esta tasa va a pasar del veinte al quince por ciento con esto busca incentivar que la gente siga adquiriendo vivienda así mismo personas que ya hayan comprado una vivienda y que vayan por su segundo o tercer departamento va a cambiar la tasa de treinta hasta un veinticinco por ciento lo que se busca bueno es que el sector inmobiliario no pare ya que pues como tú mismo comentabas al inicio es uno de los principales sectores en el mercado chino ¿no? asimismo lo que se busca es que financiando a ciertos gobiernos locales estos puedan adquirir de entre los quinientos o cien millones de apartamentos que no están terminados así como los terrenos que ni siquiera están construidos puedan volver a las manos de pues un sector estatal y que este a su vez pues pueda ser una serie de viviendas más asequibles de mayor fácil acceso de una compra más fácil y que con esto se pueda garantizar también este el derecho a vivienda ¿no? como bien comentas ¿no? son medidas que no son tan avasalladoras que es una primera reacción del gobierno chino porque ya se dio cuenta que si se para el sector inmobiliario pues empieza a generarse una crisis no solamente local sino también a escala mundial ya que bueno los sectores inmobiliarios no solamente generan mano de obra de manera directa sino que también hay sectores que están muy aparejados el sector de las materias primas el sector de los metales el comercio que tiene en importación de varios de estos bienes y pues con esto se rompe una serie de cadenas de producción y asimismo ¿no? la inversión que se estaba trayendo pues queda parada ¿no? ha habido un decremento en algunas de las inversiones que ha tenido China países por ejemplo como Alemania han mantenido su inversión en este sector pero ha habido otros que sí se han retirado ¿no? estas últimas medidas que hizo el gobierno chino han acrecentado incluso las acciones de ciertas ciertas empresas inmobiliarias se ha disparado un 4% estas acciones así mismo la tasa de la bolsa de Hong Kong ha incrementado en 0. recuerdo creo 39% 89 este sus índices ¿no? entonces vemos que están generándose buenas acciones o ha tenido buenos efectos estas decisiones que sí para por ejemplo algunos analistas en occidente no son todavía completas esto solamente es una serie de yo creo que una serie de paquetes que va a estar haciendo China pero es una buena es una buena primera respuesta ¿a quién está priorizando? pues a las personas que habían adquirido pues estos proyectos no tanto a las inmobiliarias entonces por ahí estamos viendo que se está priorizando más a la ciudadanía a la población y también hizo un llamamiento el mismo gobierno ¿no? a que bueno estas casas que se van a comprar que sean utilizadas para vivir que no sean utilizadas para retarse que no sean utilizadas para estos otros fines ¿por qué? porque lo que interesa ahora al gobierno chino es que la gente tenga pues ese derecho a su vivienda claro y de hecho de hecho según el plan gran parte de estas casas van a terminar con como vivienda de cómo se dirá en México se le conoce como de interés social vivienda para las clases bajas para los más necesitados vivienda barata sí asequible exactamente efectivamente el mercado accionario ha reaccionado de manera positiva de primera instancia yo diría que es como reacción a la expectativa que era lo que decía yo la expectativa de que el gobierno estaba esperando que el gobierno dijera algo que no decía absolutamente nada finalmente ya lo dijo y por tanto se está notando intención y decisión del gobierno y eso es celebrado por los inversionistas esa parte me queda a mí clarísima las críticas que yo he visto al respecto de nuevo es que las medidas van por buen camino pero digamos que el problema es como todo en China todo en China es grande es mayúsculo es gigante y están diciendo que el problema es grandísimo es gigante es un gran gran agujero y por ponerlo en términos muy relativos pero representativos que el problema vale 20 y China nada más está poniendo 5 es decir que le falta muchísimo todavía esos son los primeros críticas que he leído del problema no es que la solución no sea la correcta sino que las cantidades que está destinando China dicen y aseguran que simplemente no son ni para comenzar bueno son para comenzar a arreglar pero no definitivamente para resolver el problema justo ese también ha sido uno de los principales problemas de esta acción que está llevando no es correspondiente no a la magnitud que tiene con el problema pero es un primer paso importante porque ya China tomó una decisión ahora bien también bueno China viene de una crisis económica que es provocada por la COVID viene en un proceso de reactivación y también está tratando de generar estas medidas como pasos muy cautelosos debido a que no solamente es esta cuestión la inmobiliaria la que está generando una crisis a la par pues hay cuestiones geopolíticas como este nuevo acrecentamiento del conflicto entre Ucrania y Rusia en donde pues China queda como también pues un tercero ahí miscuido por el apoyo financiero y comercial que le está dando a Rusia y así mismo el tema de Taiwán en donde pues este también este fin de semana ante la entrada del nuevo presidente de Taiwán pues hubo una movilización de fuerza china así mismo bueno la competencia que hay entre Estados Unidos y China el fenómeno del newshoring pues son pues aspectos que hacen que China pues tenga que tener hasta como 6, 7 temas al mismo tiempo pero sí o sea yo también coincido que la magnitud del problema es mucho mayor la solución que se está dando este apalancamiento llega a ser mínimo digo se ve con buenos ojos los inversores están confiando nuevamente en el gobierno chino pero también bueno hay varias cuestiones internas hay incluso una movilización de carácter social se ha hecho un movimiento dentro de las principales ciudades que tienen este problema en China y pues también el gobierno pues busca ir equilibrando no todo va a ser beneficiar al sector inmobiliario también está buscando que la gente bueno vuelva a confiar en las decisiones del partido comunista y pues es como una estrategia que tiene que ir tomando en cuenta todo el contexto dentro del cual está China actualmente una precisión una pregunta Axel las desarrolladoras como Evergrande y todas las demás son empresas privadas ¿cierto? Sí muchas de estas se convirtieron en empresas totalmente de capital privado ya son muy pocas las que tienen una que sean mixtas o incluso ya también el ministerio que se encargaba de esto el ministerio de vivienda desarrollo rural y desarrollo urbano pues está entrándole al juego junto con el banco central de China es uno de los segundos actores que se está preocupando por el tema y es por eso mismo ¿no? de que dice bueno ya no tiene inmobiliarias tan fuertes estatales vamos a utilizar a nuestro ministerio y con esto ¿qué vamos a poder hacer? bueno acercar las viviendas de manera más fácil a las personas que realmente necesitan ese derecho y cumplimentar a las que ya pagaron y que también no volver a caer en esta burbuja esto es tratando de hacer un freno porque si bien es cierto la burbuja inmobiliaria de China estalló con temas como los pasivos por 300 mil dólares que tenía Vergrande y que ni siquiera era la principal empresa inmobiliaria ¿no? porque creo que la principal es este Contri Grande que es la número uno en China y ya también tiene sus repercusiones hubo un 16.5% de desventaja en cuanto a las ventas inmobiliarias solamente en 2023 lo que ya estaba dejando ver que el problema ya estaba sumamente atrecentado y China bueno hasta ahorita está tomando pues papel ¿no? acción en esto claro Axel Martínez Betanzos te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros esta tarde muchas gracias Alberto un saludo a tu auditorio igualmente para ti bien vámonos siendo martes vamos a cerrar esta emisión con el segmento de nuestro buen amigo colega siempre dispuesto y siempre a tiempo Fernando Francia ¿cómo estás Fernando? muchas gracias Alberto qué gusto saludarte a vos y a la audiencia ¿cómo estás vos? bien todo muy bien afortunadamente aquí disfrutando de tu segmento de tu presencia muchas gracias bueno pues hubo elecciones en República Dominicana Alberto como sabrás vos y como sabrán toda la audiencia obviamente reelección rotunda reelección rotunda y eso nos da algunas lecciones o por lo menos nos abre digamos nos da pistas ¿no? de cómo de por dónde andamos Luis Abinader ha logrado un triunfo contundente en las elecciones de República Dominicana garantizándose cuatro años más en la presidencia según datos todavía preliminares porque se van a demorar un poco las juntas centrales electoral Abinader obtuvo casi 60% de los votos y supera ampliamente pues a sus rivales ¿no? el expresidente dos veces Leonel Fernández que alcanzó un 28% mientras que Abel Martínez un exalcalde pues ahí anda rascando el 11% la continuidad la continuidad de Abinader se debe en gran parte dicen los analistas y los reportes que pues a su gestión en diversos frentes ¿no? una firme postura en políticas migratorias y un esfuerzo anticorrupción en puntos claves dicen que ha resonado en el electorado en un país donde la seguridad y la economía son preocupaciones primordiales como prácticamente en todos los países pues Abinader ha logrado mantener un fuerte apoyo popular destacándose con índices cercanos al 70% esto contrasta con los vientos de cambio de cada periodo que cada periodo suelen soplar en los países de la región ¿no? casi siempre es uno luego otro vuelven y cambian pero habla de que en la percepción de la gente pues hay más elementos para valorar la continuidad de Abinader que para quitarlo economía migración y anticorrupción parecen ser entonces las palabras claves por ejemplo ante la crisis humanitaria en Haití el presidente ha adoptado medidas estrictas como la construcción de un muro fronterizo y la deportación de decenas de miles de haitianos recuerden que comparten una isla y hay dos países Haití y República Dominicana estas acciones aunque obviamente controvertidas han sido vistas por muchos dominicanos como necesarias para la seguridad nacional la economía dominicana por su parte bajo el liderazgo de Abinader ha mostrado signos de recuperación notables especialmente en el sector turístico un pilar esencial del país se proyecta un crecimiento del 5% del Producto Interno Bruto para 2024 según el Banco Mundial no obstante los desafíos quedan desafíos como la inflación la desigualdad obviamente que persiste y los críticos al gobierno de Abinader señalan que aún queda mucho por hacer para mejorar las condiciones de vida de todos los dominicanos la pobreza en el país isleño llega al 24% y la pobreza extrema apenas en un 3,5% pero pues ahí está datos relevantes en un contexto en que muchos países de la región superan estos números con creces el partido de Abinader es el partido revolucionario moderno nació en 2014 y fue escindido del partido revolucionario dominicano que ha generado ha gobernado varias veces el país Abinader había intentado varias veces también alcanzar el poder primero como vicepresidente con su partido anterior y luego sin éxito en 2016 ya con el partido revolucionario moderno y en 2019 que ganó y ahora pues con la reelección en su discurso de victoria enfatizó la importancia de continuar con las reformas y cambios iniciados durante su primer mandato obviamente el pueblo ha hablado con claridad dijo y lo que quiere es seguir profundizando el cambio o sea que sigue utilizando el tema del cambio pero el cambio que él ya está protagonizando queda claro que no hay recetas para las aspiraciones políticas en América Latina Alberto que no necesariamente el cambio es la moneda segura ni que los partidos tradicionales son el vehículo fijo porque nuevas agrupaciones están accediendo al poder a veces con candidatos ya conocidos a veces con candidatos nuevos también y bueno los discursos populistas los gobiernos con respaldo por alguna acción de gobierno que hayan hecho pues también para mantenerse en el poder son un poco la tónica en la región todos los elementos cuentan y en República Dominicana la migración parece haber sido ese tema que le aseguró la reelección Alberto claro ahora pregunta este presidente Abinader no es conocido como propiamente se le conocería en América Latina como populista no no como populista él se enfrentó digamos a la centro izquierda de Danilo Medina y se considera su partido de centro derecha que se sale del revolucionario democrático pero sobre todo aquí el elemento creo fundamental es el muy polémico tema de la migración uno ya está acostumbrado que cuando tirase discurso fuerte contra la migración sucede en Europa sucede en Estados Unidos sucede en América Latina sobre todo los países que son receptores de migrantes pues la mano dura contra la migración es un pues bastante seguro catalizador de votos Alberto y bueno ese es un elemento definitivamente pero te hacía la pregunta Fernando porque estaba yo reflexionando que Abinader fue reelecto pero porque es efectivo como gobernante es decir él ha traído prosperidad ha traído crecimiento económico ha generado empleos no es alguien con declaraciones bombásticas no es un populista no es alguien que esté creciendo a base de endeudar el país que es la manera más fácil de hacerlo o sea es alguien con un desempeño serio y en serio y el público así se lo ha reconocido ha resuelto algunas cosas tal cual lo que decís y mi reflexión con eso que vos está diciendo Alberto es lo que decía al final no hay recetas porque el populismo es una receta que ha sido efectiva en algunos lugares el rompamos todo lo anterior ha sido efectivo en otros y y pocas veces se da que el populismo sin rompamos todo sin verdad el cambio por el cambio se da una continuidad y es el caso de Abinader que más que bueno en esa parte fuimos perdiendo poco a poco la señal de internet de Fernando Francia desafortunadamente primera vez que le sucede a Fernando Francia que se le va la señal de internet bueno ni hablar Fernando Francia muchísimas gracias por tu segmento te agradecemos mucho como cada martes y bueno eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A la 5 con su servidor Alberto Padilla muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas que la pase muy bien A la 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer puesto de bolsa de comercio construyamos juntos su futuro somos expertos en eso concluye A la 5 con Alberto Padilla un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad acompañado siempre de reconocidos editorialistas de lunes a viernes a las 5 de la tarde por C